Las actividades programadas en la provincia para la Feria del Libro se tomó como distrito, como lugar, San Rafael. Así que vamos a tener una agenda bien nutrida de actividades. Se van a estar cruzando con un festival de cuentacuentos que también se realiza acá en San Rafael. Así que va a ser una semana bien nutrida en relación a los cuentos, al teatro, a la música. En el marco de la Feria del Libro se van a presentar artistas, artistas que vienen de diferentes lugares del país. El día jueves 15 a las 20 horas se va a presentar Luisa Calcumil en el Centro de Congresos. Después el día viernes van a estar Aristimunio con Rally Barrio Nuevo, también ahí haciendo un repertorio bien interesante, que lo armaron especialmente para shows pequeños, digamos, y con un público restringido, no es algo demasiado abierto. Esto va a ser el día 16. Y el día 17, también en el Centro de Congresos, va a estar Barbosa con toda su banda. Así que dentro de lo que tiene que ver con los espectáculos escénicos, vienen artistas de mucho nombre acá, San Rafael. Y después hay una nutrida grilla de actividades que están más vinculadas a la literatura. Todas estas actividades se van a desarrollar ahí en el Centro de Congresos. Así que la invitación es abierta a todo el público, a que se acerque a disfrutar de todas esas actividades, a las escuelas, que aprovechen para llevar a los chicos también. Porque, bueno, tener una feria del libro con tantos condimentos, digamos, es bien enriquecedor para el departamento. Invito a que visiten la página de cultura de la provincia, y ahí pueden obtener la grilla de actividades. Incluso se van a estar difundiendo desde la municipalidad también las actividades. Así que, bueno, que estén bien atentos a las agendas. Desde las 9 de la mañana del día miércoles ya empiezan algunos movimientos y en Fuertel el día jueves también a partir de las 9 ahí en el Centro de Congresos.